a una reunión, una reunión ecuménica mundial en esta fecha, en Israel, y allí van a proclamar una religión mundial, estamos hablando de este mes, porque hoy es cuatro y hoy comenzó eso, pero para que la gente no se sienta alterada, ellos están haciendo festivales en todas las provincias de Israel, y participan árabes, judíos y cristianos de todo el mundo, quiere unirlos, quiere hacerle creer al mundo que la ciudad de Jerusalén es una gran casa donde todos buscarán a un solo Dios, escuche bien, ¿sabe qué significa eso? Que si lo proclaman al Papa como el hombre, jefe, líder de una religión mundial, si lo proclaman al Papa como jefe de una religión mundial, que va a ser el que va a esperar al Mesías, porque Israel está diciendo que el Mesías viene, que el Mesías viene, que el Mesías viene, y nosotros los cristianos que tenemos al Espíritu Santo, que conocemos la palabra de Dios, sabemos que no es el Mesías que viene, porque Jesús es el Mesías y ellos no están esperando a Jesús, están esperando al Mesías, pero el Mesías de ellos nosotros sabemos que la Biblia dice que es el anticristo, porque Cristo viene como ladrón, va a venir a buscar a su pueblo de todas las naciones de la tierra, va a venir a buscar a la iglesia de toda la tierra, y cuando saca a la iglesia, entonces el Mesías de ellos va a entrar, quiere decir que si ellos están proclamando al Mesías, y para que el Mesías venga, ahora van a hacer la paz, y ahora van a proclamar al falso profeta que va a ser quien les va a presentar al Mesías, imagínese el Papa con toda la inmundicia de pecado que hay en el Vaticano, siendo el encargado de elegir, el encargado que eligieron para presentarlo al Mesías al mundo, imagínese a que Mesías va a presentar, por supuesto que al mero, mero diablo Israel haciendo peregrinaciones de homosexuales en Tel Aviv y en Jerusalén la ciudad que se dice santa, corrompida por la homosexualidad transformada en una Sodoma y Gomorra, que Mesías va a esperar, el santo de los santos, Israel no sabe nada de santidad Israel no sabe nada de santidad, que sabe Israel de santidad, nada, porque si Israel supiera de santidad no permitiría eso, si supuestamente están esperando al Mesías que venga, y si están esperando al Mesías, como van a permitir que en la ciudad haiga todas las religiones del mundo, y la idolatría que hay, entonces Israel tiene una venda en los ojos, que cuando Cristo se la saque, llorarán amargamente y avergonzados, avergonzados, y fíjense que para que el Señor Jesucristo venga, la Biblia dice que cuando el Señor abre los cielos y comience a descender, que es lo que va a suceder, va a temblar Israel amados, va a temblar, Israel va a temblar y se va a partir el monte de los olivos y va a ser un gran valle y se va a destruir la ciudad de Jerusalén, el terremoto va a tirar todo al suelo, todos los templos y todos los sepulcros y toda la idolatría y hechicería y homosexualismo y todos los relajos que hay en Israel, caerá por tierra y el Señor va a tener una tierra limpia, una tierra nueva, ¿está escuchando?, ¿está escuchando?, imposible que un Dios Santo edifique sobre lo podrido, sobre lo sucio, lo hediondo a pecado, lo mismo para nuestras vidas amados, ¿qué significa si esto se lleva a cabo en el mundo espiritual? Significa nada más y nada menos que el primer sello se abre, si el primer sello se abre, aquí abajo, ¿qué podemos poner? Primera trompeta que sonaría, si esto comienza a suceder, ¿qué significa iglesia? Que ha comenzado la semana número 70. Si esto comienza a suceder, entonces podemos dar por enterado que en esta fecha, que en esta fecha, ahora ellos van a elegir al precursor del anticristo, es la parte espiritual, porque la Biblia dice ya está en acción el misterio de iniquidad, pero la parte física, la parte que se ve, tiene que ir acompañada de algo, que es paz. La Biblia dice que harán la paz y firmarán un tratado de paz por siete años, como mínimo, para ver si Israel obedece a los árabes. Si hay paz, y mientras haya paz, ¿qué harán ellos? Construirán ese templo. Yo estoy seguro que este templo lo comenzarán a construir a partir del mes de enero del 2017. No lo van a construir antes. ¿Por qué no lo van a construir antes, iglesia? Porque ellos tienen que esperar que esta paz dé su fruto. En tres meses lo construyen. Donde empiecen a construirlo, enero, febrero, marzo, en noventa días lo tienen en pie al templo. Y van a inaugurarlo en la Pascua que viene. Y en la Pascua que viene ellos van a esperar al Mesías. Pero para que el Mesías les venga, tiene que irse la iglesia. Entonces estamos hablando del tiempo más proféticamente tremendo sobre la tierra. Estamos hablando del momento más candente. Y oigan bien, por favor, y traten de abrir los ojos a los que se están durmiendo. Oigan bien y no pestaneen. Significaría también que si ese hombre de paz empieza a cabalgar en la tierra, es que se abre el primer sello. Significa que el tiempo de la gracia, ¡fá! Se paró. Porque Dios ahora comienza a mirar a Israel. La Biblia dice que Dios tiene que dejar de mirar al mundo, a los gentiles. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres están en salvar a la humanidad, a la gente, a las almas y levantar el cuerpo de Cristo, levantar el tabernáculo de David que está caído. ¿Puedes decir amén? Pero cuando el Señor comience con Israel, Él le va a dar la espalda al mundo, porque en el mundo ya tiene a los que son suyos, con la lámpara encendida que es el aceite del Espíritu Santo en la iglesia evangélica. Los creyentes ya están con la unción del Espíritu Santo, los creyentes del Señor. Y los creyentes del Señor que ya están con la unción del Espíritu Santo, ellos son los que van a traer el grande avivamiento antes del arrebatamiento. ¿Por qué les digo que tiene que suceder esto y tiene que pasar? Porque todos quieren irse al cielo. Pero ¿quién les hace entender a la gente que tienen que dejar la idolatría? ¿Quién les hace entender a la gente que tienen que dejar el alcohol y la mentira? ¿Quién les hace entender los vicios y las cosas de la carne? ¿Quién les hace entender? Usted les habla y ellos dicen, ah, esos son ustedes los que dicen. Pero entonces cuando Dios comience con las señales que dicen en la Biblia, que son las trompetas de Dios, las señales, donde no va a haber muerte de gente, sino horror y escasez y necesidad y apretura, entonces la gente va a buscar a Dios. Pero no está Dios. Se van a encontrar con todo tipo de religiones, porque el falso profeta, el Papa, va a liderar por medio de las legiones de demonios todas las religiones que se juntaron con ellos. Escuchen, por favor, presten atención y pongan el oído, pongan el sentido. Cuando comience ese hombre, no como Papa, sino como líder de la iglesia mundial, todas las religiones que se juntaron con él, ellos le van a dar radio, televisión, dinero, para dar de comer a la gente, para hacer obras sociales, y todas esas religiones van a levantarse con poder, y parece que nosotros quedamos relegados allá atrás, y que nadie quiere saber de los evangélicos. Y muchos evangélicos van a decir, me paso con ellos. Como mucha gente se pasó para el padre de sufrir, y empezaron algunos a imitar. Yo he visto pastores que andaban muy bien, ofreciendo un vaso de agua a la iglesia, por el amor de Dios. Y yo digo, ¿por qué se dejan llevar por lo que los ojos ven? Si se rima a un Dios santo, al final, antes de la venida de Cristo, él va a encontrar a la iglesia, como su palabra dice, una manada pequeña. Porque aquello que era espuma, y que se iba detrás de grandes cosas, y movimientos carismáticos, y grandes avivamientos, y te pegó, y te tiró el saco, y lo único que hacía la gente era caerse. Se caían, pero se levantaban igual. Para seguir en su pecado, para seguir, para venir el otro domingo, la otra semana, o el otro mes a la iglesia, para que le empujen, para que lo tienen al suelo, y para que sientan un chuchito, y luego levantarse y seguir igual. Porque si fueran llenos del Espíritu Santo, entonces, amados hermanos, ellos hubieran llenado la ciudad, de la presencia de Dios. ¿Cuánta gente hay, que dice que está llena el Espíritu Santo? Y vomitan llamaradas por la boca. ¿Eh? Tantos pastores hay, que voltean toda la gente, y dicen, ay, tiene un poder. Ah, vamos a ver, a ver dónde está el poder. Vamos a ver dónde está el poder. Voltea toda la gente, y cuando se levanta la gente, ¿dónde está el avivamiento en la ciudad? ¿Dónde está la salvación de las almas? ¿Dónde está la arrepentimiento? ¿Dónde está el avivamiento? ¿Dónde está la obra? ¿Dónde está la obra que tiene que manifestar en la presencia del Espíritu Santo en sus corazones? ¿No se ve la obra? ¿Hola? Un hombre solo, Jesús, cambió al mundo. Un hombre solo, el apóstol Pablo, llenó Europa, Europa, del Evangelio. ¿Hola? ¿Y qué me dice de 10, 20, 20, 20, 20, que dicen que están llenos del Espíritu Santo? 86 apóstoles aquí en el Uruguay. No me diga, de los 86 apóstoles, los junta a todos, como un manojo de hojas de acelga, los ata a todos, y le aseguro que de ahí no sacan, y el poder de la media del apóstol Pablo. 86 apóstoles. Ni siquiera una oración de poder sale de ahí. Porque de lo contrario, se estaría viendo en el Uruguay el poder de la iglesia. ¿Y dónde afectaría? En el gobierno, en las fuerzas espirituales que operan las regiones del Este. Hola. La iglesia tiene que entender que tiene que empezar a poner en práctica algo más de lo que oran. Porque la hora que viene van a ser probados en la mente y en el corazón donde está el centro de sus fuerzas. El centro de la fortaleza de lo que creen. ¿Alguno de ustedes le da dolor de barriga o dolor de muela y ya dudan si está Dios con ustedes o no? Dile que está tu lado. ¿No has dicho fuera diablo cuando te doy la muela? Así que el diablo es su dolor de muelas. El diablo no es su dolor de muela, mi hermana. El diablo no es su dolor de muela, mi hermano. Satanás es algo mucho más que ese dolor de muela. El poder del diablo es indescriptiblemente maligno y poderoso. El diablo tiene poder. ¿Está escuchando o no? Pero cuando tenemos pequeños problemas de distinta índole, no podemos dudar. ¿Será que Dios está conmigo, que Dios no está conmigo? ¡Claro que Dios está contigo! Ponte de pie, mi amor, ponte de pie. Ponte de pie. Quédate ahí de pie. Miren para atrás y vean a esa mujer parada allí. Mírenla. Hemorragia de sangre que no paraban nunca. En el medio de ese dilema, en su útero, el Señor le dio una palabra. Quédate tranquila que te vas a sanar. Y quédate tranquila que vas a quedar embarazada porque Dios te va a dar ese bebé que está esperando. ¿Está embarazada ahora o no está? Denle un aplauso al Señor entonces. ¡Fuerte! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gracias, Señor! Gracias. ¿Qué significa eso? Que cuando todo parece que va para cualquier lado, no, 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 no va para cualquier lado, vaya para la iglesia. ¡Corra al Señor! ¡Pida una palabra! Que hay alguien que está a las 24 entre estas cuatro paredes orando y buscando el rostro de Dios. Porque Dios me dijo, te he puesto como anillo de sellar. Y digo, aquí me quedo, sí, quédate quieto. Te estoy preparando para la última hora que viene sobre la tierra. Y bendito a aquellos que creen lo que ven y que creen lo que oyen. ¿Por qué? Porque si un poco de levadura le da toda la masa, ¿qué es lo que pasará con usted? Dios le preparará, Dios le va a preparar a usted también para esa última hora. ¿Por qué? Dile aquí a tu lado, tú eres resultado de lo que comes. ¿Qué andas comiendo? ¿Chatarra? Pues entonces va a quedar gordo así, pero no tiene fuerza ni para levantar la cuchara. ¿Sí o no? Está hinchado. ¿Alguno tiene tremenda barriga? Dice, qué bien que te veo. No, si este es puro pan, no sabe la anemia que tengo. ¿Cómo estás anémico en un gordo así? Dice, sí, tengo anemia. ¿Pero cómo va a estar anémico si estás gordo? No, si esto es pura grasa. ¿Y la que está traído? Grasa. Ahí no hay músculo ni fuerza. Lo va a mandar carpizos. Me da arritmia, me da taquicardia. Y claro, porque no hay lo que necesita el cuerpo. Y mucha gente se está alimentando de chatarra y a la hora de la verdad no va a tener nada. Les dije, presten atención a esto y si puedan, nótenlo en su Biblia. Va a ser probado el centro donde se desata su fe. Eso va a ser probado. Satanás va a agarrar las fibras de su mente y su pensamiento y las va a estirar así y va a poner a prueba si es cierto que crees en el Señor o no crees. Van a haber iglesias más grandes que el Padre de sufrir. Se lo estoy profetizando. Van a haber iglesias más poderosas que el Padre de sufrir. Y van a exaltar al Papa y al ecumenismo y a la religión mundial. Lo van a hacer. Es el espíritu de iniquidad que está caminando sobre la tierra para aplastar a la iglesia evangélica. Ellos no lo pueden perseguir como persiguió Nerón a la iglesia porque saben que se multiplican. Empiezan a prohibir a los cristianos a reunirse. Viene el cuartel militar y dicen acá nadie más se puede reunir. ¿Cómo no se está en mi casa? Usted va preso con nosotros para allá. ¿Sabe qué va a pasar en la iglesia? Todo el mundo reunirse en las casas y se multiplica y se multiplica y se multiplica y se multiplica. Entonces el diablo dice no los toquen porque no sé que tienen esto. Los tocan y parecen un semillero que los tocan y se rompe como un saco de semilla. Se desparrama por todos lados. Así que no los toquen. Déjenlos quietitos. Pero sí van a intimidar al creyente de afuera. Lo van a intimidar. Lo van a intimidar al creyente. ¿De qué manera lo van a intimidar? Haciendo que otros tienen más poder. Que otros tienen más dinero. Que otros tienen más fuerza. Usted es el que va a ser probado en su mente y en su corazón. Diciendo yo me voy para mi iglesita. Me voy para mi rinconcito. Sí, pero vamos para esa iglesia allá. ¿Viste? Tres mil personas tiene. Nunca hubo una iglesia a tres mil personas que salta. Y usted lee el cartel afuera iglesia carismática. Y por ahí aparece con el cuellito clerical y hasta la tele le dan. Usted va a pedir un programa de la tele y dice no, no hay. Y ellos vienen y consiguen todo lo que quieran porque ¿a quién sirven ellos? ¿A quién van a servir ellos? Eso viene sobre la tierra, iglesia. Después de este mes de septiembre eso se va a expandir como pan caliente del ecumenismo mundial. El Papa que fue en el septiembre oiga bien 23 de septiembre del 2015 fue a Estados Unidos a Washington D.C. a la capital y ahí él estaba mire esto lo que voy a dibujar acá. ¿Vale? 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 Ahí él estaba reunió cerca de 6 millones de personas en el obelisco y él le puso esto ¿Alguien sabe lo que significa eso en inglés? ¿Eh? Díganlo fuerte ¿Qué significa? Unión unir juntar juntos ¿Está escuchando? Togaita pero esta palabra este símbolo este símbolo es el símbolo de una culebra está la boca de la culebra comiéndose la cola este símbolo este símbolo al lado del obelisco al lado del obelisco en Estados Unidos significa la bienvenida a Osiris Osiris y ellos hicieron eso Osiris es quien va a hacer bajar la pirámide y completar ¿Qué significa eso? el nuevo orden mundial un presidente mundial el anticristo una religión mundial y una marca el 666 este obelisco tiene 666 pies de alto el año pasado el 23 de septiembre y este año del 4 de septiembre al 23 y entre el 11 y el 15 hacen la ceremonia de consagración a quien va a representar a la iglesia mundial y va a ser el que va a esperar a darle la bienvenida al Mesías ese se cree que es Juan el Bautista porque la Biblia dice envío a Juan el Bautista antes que venga envío a Elías antes que venga el día espantoso del Señor ni sabe dónde se está metiendo pobrecito pero si esto lo vamos a ver hermanos es necesario orar empezar a orar no se conformen con conocimiento vean las cosas comprueben lo que el pastor les dice y cuando vean que empieza a pasar así ustedes tienen que entender esto hay que doblar la oración porque comienza este periodo entramos aquí y nosotros aquí a la mitad nos vamos ahora no sabemos cuándo va a acortar el tiempo normalmente lo normal según la Biblia son tres años y medio son siete periodos de seis meses cada trompeta siete por seis cuarenta y dos cuarenta y dos meses mil doscientos seis días tres años y medio serían tres años y medio pero el Señor va a acortar estos días no sabemos cuánto lo va a acortar si el Señor cada trompeta de seis meses la acorta en un mes significa que serían seis meses más que va a coincidir con la Pascua del año que viene así que antes de la Pascua del año que viene antes del mes de abril del 15 de abril del mes que viene tendría que ser el rapto de la iglesia porque ellos tendrían el templo construido para esa época y en la inauguración del templo ellos estarían esperando a su Mesías pero el Señor dice que Él viene como ladrón en la noche que es cuando la gente no lo espera escuchen esto por favor hay fenómenos que se están dando espiritualmente la unión de todas las iglesias y va a pasar esto en Israel eso por un lado eso por un lado por otro lado los juicios de Dios que vienen científicamente lo están mostrando hay un sistema de un planeta con siete planetas alrededor que se está entrando a nuestro sistema y va a enloquecer los planetas viene a 300 kilómetros por segundo en dos segundos miren ya cruzó el Uruguay se imagina la velocidad que viene viajando eso en dos segundos cruzó el Uruguay 300 kilómetros por segundo cuando entre cerca del sol él se va a frenar a 90 kilómetros por segundo y todo el polvo que tiene que son piedras y meteoros lo va a alargar sobre la tierra lo va a alargar sobre la tierra y va a venir juicio sobre la tierra va a caer meteorito sobre la tierra va a haber un montón de problemas en la tierra en este año porque el misterio de la iniquidad ha comenzado a entrar observen lo que va a pasar la escritura dice que cuando el señor abre el primer sello viene un hombre vestido de blanco viene con un arco se le fue dada una corona él no tiene corona le fue dada la corona el mundo lo va a coronar que es lo que va a hacer la ceremonia de coronación le van a dar una corona pero Dios no le dio una corona porque muchos confunden que ese primer caballo es Cristo y ese no es Cristo Cristo aparece en el libro de Apocalipsis y recién en Apocalipsis capítulo 19 vi el cielo abierto y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero tiene ojos como llamas de fuego y de su boca sale una espada aguda y su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza su vestido está manchado de rojo porque ha pisado un lagar de la ira del Dios todopoderoso ¡Hola! pero ahí en Apocalipsis capítulo 6 donde abre el primer sello ese es el falso hombre de paz que va a entrar en el mundo supuestamente a traer la paz del mundo pero cuando viene ese hombre a traer la paz del mundo el segundo jinete es un jinete rojo y se le dio una gran espada y se le dio el poder de quitar de la tierra de la paz de quitar de la tierra la paz ¿cómo es posible que el primer hombre viene a traer paz al mundo y el segundo jinete a los cinco o seis meses aparece para quitar de la tierra la paz ¿cómo va a ser Cristo el que viene en el primer caballo blanco? porque el tercer caballo un caballo negro que trae hambre a la tierra ¿cómo va a ser Cristo el del caballo blanco que viene? si, si aleluya cuando él viene el cuarto caballo trae muerte a la tierra porque el jinete de la espada le quita la paz y que se maten unos a otros porque el hambre mata a unos a otros y luego, aleluya la misma muerte se pasea por la tierra dígale que está a su lado y usted y yo estaremos aquí todavía porque usted ha sido sellado no con agua bendita usted ha sido sellado no con el jabón de la descarga del padre de sufrir usted ha sido sellado con el glorioso poderoso bendito espíritu de Dios que tiene poder para frenar al infierno para frenar al diablo para frenar a los demonios para frenar toda maldad y toda duda y todo miedo y todo temor y toda ansiedad usted está sellado con el espíritu del Dios viviente por eso puede permanecer por eso puede permanecer aleluya gloria a Dios y en el medio de la tribulación que viene los hijos de Dios estarán firmes porque el Señor lo dijo ni un cabello de vuestra cabeza perecerá aleluya que lindo nuestro Dios iglesia que podamos estar confiados seguros aleluya ayer cuando revelé esto que me mostró el Señor a los hermanos aquí de la interacción de la fuerza de choque mire a mí me dio diarrea y a otro hermano también le dio diarrea dice me siento pero claro si no podemos creer que delante de nuestros ojos comienza aleluya lo que hace rato que estamos diciendo a la gente que va a comenzar mucha gente de su familia como de la mía no han entrado porque le ven y no creen en usted le ven y no creen le están juzgando y le están mirando la paja del ojo ajeno para ver para criticar a su Dios para criticar su fe y creen quieren que usted sea perfecto en todo pero ámelos quiéralos y ore por ellos porque el Dios del cielo va a conceder que si usted va a ser arrebatado por el Señor Dios le va a conceder también que la gente que usted ama Él la va a salvar pero usted tiene que cubrirlas con oración porque cuando venga la fuerza del espíritu inmundo del anticristo a destruirlo a vasallarlo va a salir de adentro de ellos algo poderoso que los va a cubrir que es su oración y entonces ellos tendrán de parte de Dios una gracia poderosa para no dejarse marcar y entonces le decapitarán pero aún ellos aún ellos si no se van en el rapto de la iglesia si usted los cubre con oración número uno se pueden salvar ahora la final trompeta en la última cosecha de la iglesia se pueden salvar y si no se salvan si son tantos sudos entonces cuando suceda el rapto de la iglesia y con sus ojos vean porque ellos son de los que dicen si yo no veo no creo y cuando realmente vean ahora van a gritar y se van a despavorizar y van a desesperarse entonces si ahora van a creer pero como no se fueron porque no creyeron entonces ahora tendrán que a costa de su propia sangre y lo más terrible lo más terrible de todo que no es que le van a llevar a una celdita y ahí van a quedar orando entre todos ellos agarraditos de la mano con los creyentes no mis amados los van a torturar los van a violar los van a maltratar los van a hacer pasar hambre sed les van a dar choques eléctricos van a torturarlos para que ellos anhelen salir de esa tortura y aceptar la marca muchos creen bueno si me quedo entonces me dejo cortar la cabeza y me voy al cielo ah si así va a ser pero se olvidan de las torturas porque el enemigo lo que quiere es su cuerpo entero y sano para poner los demonios adentro muchos Dios tenga misericordia de esas almas muchos están hipotecando su salvación ahora por no venir a la iglesia por no dar su diezmo el Espíritu Santo me dijo sabes que hay mucha gente que se va a quedar porque dejan de venir a la iglesia porque dicen yo no voy a estar dando mi plata a ese saben que hay gente que no quiere venir a la iglesia por no dar su diezmo por esa razón por dinero mijito la casa el auto y todo lo que tenés adentro de tu casa se queda cuando Cristo venga no lo has entendido